Ya mi gente, estamos acá dentro del restaurante, llegamos en Terno, la atención ha sido super buena desde la entrada y llegamos a la churrascaria Palace, oye mira, vinimos para acá porque nos recomendaron que vinieramos y estábamos viendo el insertante y yo, dice que llevan 70 años de historia, ganaron dos premios, mejor churrascaría de Rio Janeiro, Beja, Comer y Beber 2022, o sea, recién ahora, y también ganaron el gran premio de excelencia a mejores vinos 2022, oye pero, bueno, o sea, por lo menos hay dos datos que son importantes, lo que no sabíamos, nosotros vinimos porque acá vimos la carta y vendían carne de pato, de jabalí, de avestruz, y dijimos, vamos a probar la carne de avestruz, pero llegamos acá adentro, nos llevamos una sorpresa, que es bufete, que es bufete y está todo incluido y hay suche, hay pescado, aparte de las carnes de la casa, todo, y lo único que no incluye son las bebidas y el postre, pero nos dijeron que pasaban cada cierto rato una ronda de carne de jabalí, es de carne picana, de picaña de pato, jabalí, avestruz, y un montón de carnes, más bifes, entraña, chorizo, de todo. Bueno, hay que decir que la carne picaña es la carne tradicional de Brasil, así que bueno, los traje un pancito, esta comida tiene que es pan de casa, así que vamos a probar la comida, vamos a ver que sucede, como nos va, nunca he comido carne, ni de pato, ni de jabalí, ni de avestruz, yo he probado la de pato, y que tal es? Muy rica, buena, así que bueno, suche, no sé si vamos a probar, es tradicional, pero la otra carne nos llama muchísima la atención, así que nada, queda solo esperar, vamos a ver que vamos a tomar para beber, y de hecho bueno, te traen la carta también ahí como en un iPad, en un iPad, bueno, está, de hecho traen tragos de mixología molecular también, bueno, la carta está en brasileño, en portugués, perdón, ¿no están las carnes acá? No, la carne está acá, ah, la carne está acá, así que por ejemplo, claro, hay morcilla, corazón de pato, que lo pueden mostrar ahí, te trae el número que es la parte del animal, de la carne vacuna, claro, bueno, ahí está también, y hay corazón de pato, bacon, mel, mandala, pado a ojo, no sé qué es, pan de ajo, hay salmón, cowboy, hay baby beef, beef, entonces está bien variado el buffet, hay una cantidad de cosas, y al final le vamos a decir cuánto sale más o menos esto por persona, bueno, nos dijeron, bueno, el buffet, el buffet sale de 205 reales por persona, y eso sería, a ver, veamos, como 35 mil pesos, veamos el tiro, el valor del buffet es de 205 reales, que eso, en plata chilena, más o menos, como 37 mil pesos, más o menos, sin incluir la bebida, claro, incluye todo, menos la bebida y el postre, así que, nada, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, bueno, nos podemos parar de pedir, lo que también incluye el arroz, incluye como todos los agregos, que no sé qué nombre tiene acá, los extras, los extras, bueno, incluye eso y la carne la van a pasar repartiendo acá por cada uno, bueno, pero, ¿sabes qué podríamos probar el pan de queso? Veamos, oye, además está calentito. Oye, ya, vamos a probar el pan de queso, que esto también es muy tradicional de acá de Brasil, muy tradicional. Oye, está buscando lo que es el filete miñón, y dice que, o filete miñón, dice que, o filete miñón, dice que es un término usado para referirse a diferentes cortes de carne, provenientes ya del cerdo, la ternera, o el buey, y se considera un manjar, eso se considera, un manjar, un manjar. Bueno, probemos, porque no sé, en realidad queda igual, no sé qué es, es de vacuno, es de vacuno, igual está como a punto, a punto de salir corriendo. A ver, está muy blando, muy rico, se deshace en la boca, en verdad, porque está muy blando. Oye, sí, bueno, por eso entonces quizá es llamado un manjar, pues de verdad que está, está blandísimo. Acá te digo, espectacular, muy bueno, muy bueno, mira. Este le sale corriendo. Baby, picaña, picaña no. Vale. Muy bueno. Llegó el otro trozo de carne, porque no me he terminado de comer este, está muy rico. Muy bueno. De verdad que es un manjar, porque es blandísimo, muy, muy blando, no, muy rico. Que se deshace en la boca, de verdad que está muy rico, de verdad, muy bueno. Ya, oye, nos trajeron dos trozos de carne de una. Primero nos trajeron baby picaña. Baby picaña. Picana. O picana, esto. Y nos trajeron ribeis. Así que, tú vas a comer, vayas, probarlo. La picana. Ya, yo voy a probar el ribeis. Está muy blanda. Blandísimo, ¿eh? Pero el ribeis también está muy bueno. Está muy rico. Tiene un sabor como de asado muy bueno. Creo que hasta ahora le acertamos al venue para acá. Voy a probar el baby, el baby picaña. Picana. Igual te lo envían casi todos como cruditos. Pero, ¿sabes qué? No se nota tanto eso, porque a mí me gusta el cocido casi. Está muy bueno. Ah, pero el baby picaña está muy bueno. Oye, llegó el trago, se te quedó la bombilla ahí. Salud, pedimos un Tropical Gin. Ah, está mi bombilla. Se desapareció. Ya, pero... Vamos a tomar así. Muy rico. Oye, el Tropical Gin es muy rico. Bueno, de pasada nos trajeron varios peces de carne al kilo. Sí. Oye, el último. Pero mira, esto está aquí. Esto está aquí, arranca vivo. Nos trajeron dos cortes. Uno que es la fraldiña, que es esto. Ah, ¿este? Es de la fraldiña, que es la parte de abajo del vacuno, como de acá. ¿Qué tal está? Muy bueno. A mí me parece que está muy roja, pero está buena. Oye, pero ¿viste con la delicadeza que cortaban la carne? ¿Y esto qué sería? Esto es costela en los carnillos, que es la costilla, en verdad. Es eso, la costilla. Que aquí tiene un sabor como a osobuco. Este. Tiene un sabor a osobuco cuando lo hacen a la olla. Como a esa carnecita con los huecitos. Está bien, es que a mí los trozos de carne es grande. Está muy bueno. Está muy rico. Y lo bueno es que lo que sabe es lo que me llama la atención. Que lo traen, que nos pasen tres minutos. Ya nos trajeron, nos ofrecieron pescado igual. ¿Picaña? ¿Picaña? ¿Algo de la picaña en la especial? Este es un corte fraccional. Ah, corte fraccional. ¿Picaña? ¿Picaña? ¿Ya? Ya. Muchas gracias. Gracias. Oye, nos trajeron este igual, esta rojita. ¿Corazón? ¿Corazón? Es el corazón de pato. ¿El corazón de pato? No es de cabina, pato. Pato, ya. Perfecto. Nunca he probado corazón de pato. Pato sí he probado. Oye, lo que nos trajeron ahora, bueno, nos trajeron este que estaba bien trajito, pero ahora lo que hacemos a probar. Que es el corte picaña. Ah, este es el corte picaña. Sí, este es el corte picaña tradicional, claro. Normal, tradicional. ¿Sabes lo que nos llamó la atención que trajeron? Corazón de pato. Mira, y lo trajeron, bueno, me imagino que el corazón del pato es chiquitito, porque miren, miren cómo es. Una nerviosa. Nunca he probado corazón de pato, así que vamos a probar a ver qué tal. No he probado pato tampoco. No, tampoco, nunca he probado pato. Entonces, la primera vez probando pato es corazón de pato. ¿Sabes? Nunca he probado, pero me digo que es como la panita. Sí. Tenía un sabor raro, pero está bueno. Ah, yuca. Yuca. Ya. Está raro el sabor de corazón de pato, pero no estaba malo, ojo. No, no está malo. No está malo, pero tiene un gusto distinto, pero no está malo. Pero tiene un gusto distinto. Oye, también yo creo que se nos hace ajeno decir corazón de pato, porque es como que combinamos corazones. Dime, yo nunca había probado corazón de ningún animal. Nada. Tampoco. Voy a probar la carne de picaña, que la hice nada. Oye, es que viene y viene carne. ¿Crees? Es cerdo. Ah, cerdo. ¿Cerdo? Ah, no, cerdo no. Cerdo no cae, la tierra. ¿Cómo va bien? Vamos, muy rico. Muy, muy bueno. La verdad que si vienes de Brasil a Rio de Janeiro, vendrán aquí al restaurante. Muy bueno. Porque además, que está bien entre la carne, el gusto de la sal, está bien, está bueno. Ya. Oye, nos habíamos olvidado de contar que nos trajeron yuca, yuca, yuca y papacuritos. ¿Sabes lo que nos trajeron ahora que me llamó mucho la atención? Costilla de cerdo. O sea, costilla de vacuno, pero premium. Sí, costilla de vacuno, pero premium. Oye, mira. Este fue un vacuno seleccionado así con pinza. ¿Con pinza? Oye, me llamaba la intención que la carne se corta, pero sola, blandita. Mira, el sabor que tiene está como, es como si fuera el palo a la espada, porque es como... Oh, está espectacular. Tiene un sabor como de parrillada. Wow. Tiene un sabor, pero increíble. Maravilloso. No, muy rico. Este corte está buenísimo. ¿Este corte? Es que las cagó, está muy rico. Bueno, ahora les voy entendiendo también, porque salió elegido por un premio de comida. Y eso que no hemos probado los vinos. La verdad que... Para esta comida venimos a haber pedido una copa de vino. Muy bueno. Para esta comida, venimos a haber pedido una copa de vino. Claro. La madrana y la ruta. Sí. ¿Qué es el resto? Es del resto de mundo. Así que, por ejemplo, podemos, vamos a decir, vamos a hacer algo así... Ya está pues, vamos a hacer algo que vamos a juntar para Sally. Muy bien. Viaremos una cariakinote para tenenamente quedarse, muy bueno de las dos. Yo amerito un salud. Salud muy bueno. Salud por la comida, por ustedes, por Brasil, por todo, está maravilloso. Fuimos a buscar ensalada, una guarnición. Guarnición. Yo pedí lechuga y tomate de caprese. Pero mientras que tú no estabas, trajeron carne picaña, pero como premium. Mira, y está rojita. Yo nunca, casi nunca, como carne roja, porque no me gusta. Pero esta vuelta, la verdad que está espectacular. Está maravillosa. Me costó un poco cortarla. Oh, a mí no me importa. Esto es queso, no es champion. Con tomate rojo y amarillo. Oye, pero la ensalada esta, está mortal. De verdad que está muy rica. O sea, vinimos nosotros buscando tierra y salimos con oro. Con oro. Eso es. Simplemente eso. Vinimos buscando tierra y salimos con oro. Pero si la carne hay que comer la carita. Sí, la carne sí. Porque si no se enfría y queda... Queda medio durita el tirón. Ay, qué dura. Pero... Pero pierde la gracia. De inmediata. Muy bueno. Esta picaña está espectacular. La picaña de pato o picaña de jabalí. Ya ves tú. Imagínense... Que ni siquiera hemos tenido necesidad de comer las pato o picaña. O de comer la yuca. 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 Porque la carne va estisora. Estamos como... Wow. De hecho, yo ya estoy entrando en modo de hacer el pecho. ¿En serio? Sí. De verdad que sí. Te va bien el mundo comiendo, ¿eh? Es como... Un poquito nosagradora porque fue mucha carne. ¿Sabes? Está rico. No. Bueno. Buenísimo. Recomendable. 100%. Ustedes saben que nosotros... Cuando no nos gusta algo... Por lo menos yo también lo digo. Siempre... Siempre... Siempre digo... Siempre digo lo mismo. Esto es a criterio... A criterio mío. Por supuesto. Lo que a mí no me gusta, le gusta a ustedes. Claramente. Pero desde mi punto de vista, yo siempre trato de aconsejar así como... Mira, esto estaba rico. Estaba bueno. Bueno. La atención estaba ahí. Hoy día la atención ha sido espectacular. La comida... Paquete a veces. Ha sido maravillosa. Y eso todavía nos falta probar la parte de marisco, de pescado. Sí. Que no sé si la vamos a probar. Claro. Bueno, sí. Y la atención también, por ejemplo, el que está encargado acá. El maître o el maître. Es como el... ¿Qué está encargado de qué? El encargado del salón, de todo. De la gente. El público. De todo. De todo. Está encargado. Es como la conexión entre la cocina, el garzón y el cliente. Todo lo que sucede. El que dirige el camino y todo. Claro. Como el salón. Y él ha sido también súper buena onda. Ahora, yo no sé. Lo que pasa de repente cuando ven que estamos grabando y todo. De repente igual cambia la atención. O sea, hay que decirlo. Bueno, los cerdos no comemos nosotros porque nos caen muy mal. Muy mal. Pero con nosotros han sido muy sin pan. En general, todos. Bueno, desde que llegaba la chica que era una argentina acá. De hecho, era con reserva. Y nos dejaron pasar y todo. Bueno, tampoco el local está lleno ahora. Pero que no nos dejaron pasar igual era ilógico. Pero nosotros habíamos escrito por Instagram que queríamos venir a comer. Y... ¿A ti al rato te respondieron? Sí. Hasta ahora. ¿Entiendes? Hasta ahora sí. Sin duda. Hay que guardar espacio para probar por lo menos un postre. Porque los postres en la carta, la foto está muy bonita. No sé. No sé por carne, no por postre. Sí. Ya, gente. Ya el mundo. Uno de los cortes que estábamos esperando. Sí. Este era un corte que queríamos probarlo hace rato. Y... Mira así. Es como bien finito. Parece como un hígado. Parece como entraña. Como entraña. Con la textura y... Y la deudadez de la carne. Llegó el anhelado. Esperemos que sea anhelado. Avestruz. Así que vamos a probar la carne de avestruz por primera vez. Tú nunca has probado avestruz. ¿Tú? No. Tampoco, nunca. Mira, está como... Bien cocida. ¿Qué? Como sabor a avestruz. Sí, como asado. Rica. No te gustó. Sí. Es como un avestruz. Lo que pasa es que es como uno que está enterrado porque uno dice avestruz y es como... Es que eso mismo voy a decir, ya está con una predisposición. Dicen, oh, avestruz, cabalí. Y como que ya automáticamente como uno en la cabeza le va a encontrar un sabor diferente. Pero la verdad, está rico. Es como comerse un bistecco, de verdad. Está muy bueno. A mí me gustó. Está sabroso. Está sabroso en verdad. Está rico. Voy a ver cómo queda la mezcla con un tomatito. Tomate cherry con la carne de avestruz. Me parece que especialmente nos traje la carne de nosotros porque todavía no salía. No. De hecho, ya no salía repartida las medas. Es una bandeja. Está buena. Está rica. Si yo lo único que tengo el pero, el reparo, que pienso que va a avestruz es como... Pero está buena. Está rica. A mí me gustó. Está buena. Cuando me hubieran dicho nadie, pienso que es un bistec. De verdad que el clavo parece como un bistec. Así que está 10 de 10. Ya. Oye, automáticamente recién estábamos terminando de comer la avestruz. Sí, le probaba la avestruz y nos llevó otra vez. Ahora le llevó carne de pato. Bueno, tú ya has probado carne de pato. Sí, pero de esta forma no la he probado. ¿Cómo la protección? Yo probé confit de pato. Confit de pato. Confit de pato. ¿Y qué es eso? De esta forma, como más asaba, no la había probado. Débale su corte, vos. Literal, su corte la estoy cortando. Mira la textura. Tiene como color de carne de cerdo. ¡Mmm! 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 ¡Qué rico sabor! Está muy bien aliñada. Está muy bien aliñada. Está muy bien aliñada. Es que eso te hace el sabor y tiene como un sabor arriba, como el chimichurri. Está muy rico. Yo... Yo... Acá. Estoy haciendo así porque ya... Yo ya estoy puesto a la nota, ya estoy listo. Oye, pero esta carne de pato, entre la avestruz y el pato, ¿con cuál te queda? El pato. Está bueno el pato. El pato es bueno. El pato es bueno. Está muy bien condimentado. Muy rica. Está muy rica. Podemos engañar alguna lechuga. Muy, muy bueno el pato. O sea, de verdad que está muy bien condimentado. El punto está bueno. Está muy rico. El pato es sal. Es súper importante. Muy bueno. A nosotros nos falta probar carne de codorniz y jabalí. Y jabalí. Yo estoy satisfecho. O sea, pero el pato... O sea, de verdad que el pato... Oh. Puta, el pato es rico, güey. A tocarlo está muy rico. Está muy bueno. Muy bueno el pato. Oh. Wow. Sí. Wow. Ok, gracias. Mundoro. Llevo igual uno de los trozos más esperados de esta noche. El jabalí. El jabalí. El jabalí. Mira, tiene como color de cerdo. Como color de cerdo. Como color de cerdo y viene con un huesito. Mmm. Tiene rico color. Ya. Estamos con el jabalí. Estamos entre las dudas, ¿cierto? ¿Es grasa o es carne? Porque el color es el mismo. Sí, grasa. Y es como... ¿Y a dónde estará la carne entonces? Acá a los lados. Sí. Eso debe ser la carne. Si es carne, saca un pesito chico. Ahí viene. Mmm. Mucho rico. Está rico. Está bueno. Me gustó. Muy bueno. Nunca pensé comer carne en jabalí. O sea, tiene un toque pero así... Dasado. Muy rico. Demasiado. Yo la verdad que tampoco nunca me estés a probar la carne de jabalí. No, yo tampoco jamás. Me imaginé que iba a estar comiendo carne de jabalí. Y menos en Brasil. Y menos... Y menos en Brasil. Pensé que podía ser un país más extravagante. Más exótico. Más exótico. Más exótico. Pero así como en Brasil. Es que... Nada. Oye... Es que el jabalí... Lo encontré muy sabroso. Muy rico. De verdad que lo encontré... Muy bueno. O sea, si tuviera que enumerar... Hasta ahora encontré lo que era el pato. El jabalí. Y... El adestruz. El adestruz. Tal cual. Así como está. El pato. El jabalí. El adestruz. Aquí yo pondré por encima el jabalí. El pato y el adestruz. Ah no, yo el pato no. Nadie me va a sacar el pato. Es que está rico. Yo creo que esto es hasta para chuparlo rico. Sí. La verdad... Muy bueno. Ya, ¿cómo va tu sushi? Esto es lo último que va quedando que voy a probar hoy día. Porque en verdad probamos muchas carnes. Sí. Pero quería probar un poco lo que es marisco y pescado de acá. Y me llamó mucho la atención el sushi. Mira. ¿De qué es? Está envuelto el nori con queso crema y frutilla. ¿Futilla? ¿Será como agridulce? A ver, pruébalo. ¿Estaba bueno? Prueba mira un poco la frutilla. Está rico. Está. La mezcla con el arroz, el queso y el nori. Súper refrescante. La frutilla te hace que sea muy refrescante. Oye, muy rico en verdad. La comería de bomba y de todo. Muy refrescante. ¿Cuál más vas a probar? Ya tenemos acá. Envuelto en salmón. Creo que tiene pepino. Y atún adentro. ¿Atún? No. Se le abrió. No sé comer con parillo. Un poquito. Muy bueno. Muy bueno. Muy rico. Suavecito. Le puse teriyaki. Teriyaki. En verdad, nada. Fallado. Nada. Lo único que no probé un poco de este. Pero a mí me gusta el picante. Está muy picante la salsa. Muy muy picante. Y esto no sé qué es. No sé qué tiene adentro. Algo como creepy. 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 Perdón. Creepy es la droga. Creepy. La verdad es que no sé qué. Así que lo voy a probar. Ya. Ahora sí. Llegó. También unos platos esperados. Vamos a correr esto de acá. Vamos a buscarlo de acá. Yo creo. Tengo una. Una conclusión propia. Yo creo que. La carne de codorniz. O de codorna. Como se llama acá. La hicieron solo para nosotros. Ah sí. Porque nosotros la solicitamos. Y no tenían preparada. No. Y empezamos a nosotros. No. Son como unas patitas chiquititas. Me queda un codorniz. A mí igual. No sé por qué. Me produce un poco de nervio de codorniz. Pero dijeron que era recomendable ponerle limón. No. Yo le voy a poner limón. Yo le puse un poquito de limón. No. Sí tiene pinta pollo. Es como el cuillí que probé. No me dolié el cuillí. Mira. Un lalito chiquitito. Miren lalita. Lalita chiquitita. No somos nada. Igual. Mira. La verdad. En honor a la verdad. No trae mucha carne. No. Voy a probar. ¿Qué se pasa cuando estos son animalitos más chicos y todo? Es como comer pollo. Es un poco más chicloso. Es jodido. Es un poco más chicloso. Pero es como comer pollo. Esto con el limón igual queda rico. Yo quedé satisfecho. Demasiado satisfecho. Yo quedé demasiado satisfecho. Está rico el codorniz. No sé si lo volvería a comer de nuevo. También fue como comer pollo. Pollo. Pero un poco más chicloso. Sí. Eso sí. Pero... En general la carne brasileña se le conoce por ser un poco más chiclosa. Sí, eso sí. Y la de pollo también. Eso es verdad. Yo creo que igual son la excepción hoy día porque esto es lo que hago más premium, quizás, las carnes y todo. Pero en general las carnes brasileñas son más chiclosas. Un poquito más chiclosas. Pero... ¿Sabéis cuál es la que me gustó más? El jabalí. El jabalí lo encontré rico. ¿Y cuál después? Eh... ¿Cuál me probamos? Jabalí, avestruz... Para mí lo mejor fue el pato. Ah... Yo me quedaría con jabalí, pato, avestruz... Y codorna. Y codorna. Y codorna. Y corazón de pato. Para mí es el pato, jabalí, el avestruz y la codorna. Porque la codorna en verdad lo escuché como pollo. Sí, fue como... Yo tenía una expectativa más alta. Bueno, a pesar de que tampoco... Igual yo me imaginé la carne más grande. Pero me vi que el codorna también es chiquitito. Sí. Yo nunca he probado los huevos de codorna. ¿Tú? Tampoco. Acá los venden... Acá en Brasil venden muchísimo los huevos de codorna. Mucho en la calle, en cualquier lado. De hecho me pasó en Perú. En Perú también venden mucho los huevos de codorna y barato. Bueno, para finalizar pedimos un té y un café para... ¿Un ristretto tú pediste? Pidí un café tradicional y le trajimos un ristretto. Para bajar un poco la... Así que nos vamos a tomar un tecito verde. Un café. Trajimos una galletita acá. A ver, ponemos una galleta. Mmm... Qué rica. Está muy buena. Es casera. Es casera. Qué sabor tiene, no tengo idea. A ver, es como avena. Como con miel... Está muy rica. Oye, y el pan de queso... No. Yo lo había probado donde nos estábamos quedando el pan de queso. Y voy a decir que el pan de queso de acá... No, es otra cosa. Maravilloso. De verdad que... Otra cosa con guitarra. Está muy bueno. Y evidentemente hay que decir que este local igual tiene un coste más elevado. Desde por los buffets. Nosotros veníamos solamente a probar la carne de avestruz. Y jabalí. Y jabalí. De lo mal que no veníamos solo a probar eso porque jamás pensábamos... Teníamos ya esta grata sorpresa de probar distintos tipos de carne. Y que fueron buffets. Y que fueron buffets por lo demás. Y que la ensalada... Oh. La ensalada también estaba muy rica. Y... Y con ganas de probar un poste. Un poste. Para pedir la cuenta que llegue. Vamos a ver cuánto salió. Y vamos... A dar ya nuestro... Nuestra nota final. Sí. Ah, estoy tomando. Oye, todavía sigo con mi tecito verde. Llegó la hora de pedir la cuenta. Pedimos. Trajeron la cuenta. Por eso digo. Trajeron la cuenta. Hasta la presentación de la cuenta es bonita. Es bonita. Es elegante, mira. A ver. Viene un tablet. Mira. A ver. Para que uno califique. A ver. Para que uno califique la experiencia. O si quiere, prefiere utilizar el código QR para responder. Y... La cuenta. Y la cuenta. ¿La cuenta cuánto? A ver, sácala. Ya. Oye, el mundo está impactado con la cuenta. Aquí la estás viendo ahora. Está bien. Ya. Oye, ¿cuánto es en... En peso brasilero? Ya, en peso brasilero son... 503,50 reales. 503,50 reales. Sí. Y en Brasil se deja el 13% que es de propina recomendada. El 13% de propina recomendada. No el 10. Oye, ¿cuánto salió cada uno? Cada UFET, ¿cuánto salía? El total son 568 pesos reales. Ya. Pero ¿cuánto salía cada UFET? Cada UFET sale 205 reales. Ya. ¿Qué eso vendría siendo? Como 30 y algo. Cada uno. Sí, aproximadamente. Sí, como 37.000 pesos más o menos aproximadamente. Ya. 38 reales cada Tropical Gin. Cada Tropical Gin 38 reales. Tu té vale 9 reales. Té verde. Té verde. Y el Expresso 8,50 reales. Lo más barato fue el Expresso. Sí, gracias. ¿Qué amo? Entonces... ¿Y tu canal obviamente te voy a pagar? Tú me invitas. Dicen que me lo invita. Vinimos a compartir. Oye, pero... Vamos a pagar... Sí. Vamos a pagar la cuenta. Full recomendado. La verdad que... Muy bueno. Muy rico. Una variedad de carne maravillosa. Espectacular. Muy bueno. Oye, ya. Pagamos la cuenta. Son los últimos que queramos. Es el último que ya se va. Apagaron la luz. Apagaron la música. Apagaron todo. Así que... Tómate el seco de tu... Tropical Gin. Salud. Salud. Este es un tecito verde. Ya me lo tomé. De verdad. Todo... 10 de 10. De verdad lo pasamos espectacular. ¿Qué notas? No, de verdad. Un día en día. Es espectacular. Mucho volvería a venir. El ambiente muy bueno. La música, la atención, la comida. Todo. ¿Verdad? Sí. Lo único... Yo creo que fue que nos llegó muy rápido la carne sin todas las carnes al principio. Que no es algo malo. No es algo malo. Y yo no conocí el baño. ¿Qué tal el baño? Ah, bonito. ¿Bonito? Vaca. Tiene hasta enjuague bucal y bonito. Enseguida. Ese nivel. Tiene enjuague bucal. Lo hay mayor. Me iba a comentar. Tiene enjuague bucal. El costo... Igual no salió un poco alto. Alrededor de $5.000. $105 lucas. Más o menos por ahí. Chile nada. Pero... Puedes comer todo lo que tú quieras comer. O sea, puedes estar 3 horas comiendo si quieres. 4 horas comiendo. No hay ningún problema. Y todo el rato está dañando carne. Hay ceviche. Hay cosas de mariscos del mar. Una variedad de jamón de pierna. Hay quesos también. Quesos. Y en verdad el buffet sale como $37.000 por persona. Si lo que te cobran extra es esto. El de vestibule y el postre que se cobra aparte. Pero todo muy bueno. Así que... Nosotros nos comenzamos a despedir de esta manera. Este video está genial. Lo pasamos increíble. Es espectacular. Yo lo pasé muy muy bien. Me agradó mucho. Me encantó. Volvería a venirse. Y lo recomendaría siempre. Full recomendado. Ahí va a estar saliendo la dirección del lugar. Nosotros somos súper como huellados. De repente sí. Que está bueno. Que no sé qué. Y la verdad que esto lo recomendamos a full. Está buenísimo. 100%. Salud. Muchas gracias. Y que lo compartan. Veanlo. Veanlo. Compártanlo. Disfrútenlo. Por favor. Si vienen para acá. Coméntenlo. Y si han venido para acá también. Dejen sus comentarios abajo en la casilla de comentarios. Y acá están las redes sociales del mundoro. Están mis redes sociales personales. Síganme. Atrás de Instagram. Arroa Rocinero. Y recuerden que si ustedes. Van a mi Instagram. Pinchan seguir. Van a ver todo lo que pasa en el tras tienda. O en el detrás de cámara. De cada video que estamos grabando. En cada lugar. Esperamos visitar muchos otros lugares. Países también. Para ir recomendándoles. Dejándoles ahí un. Un. Algún datito. Algún tip. Es como decir. Oye. Fui a Brasil. Y me acuerdo que vi el video de tal persona. O sea. En este caso de nosotros. Que están comiendo un lugar muy buenas carnes. Voy a ir para allá. Por ejemplo. Sirve. Sirve muy bien. Así que. Salud. Salud. Muchas gracias. Lo pasamos increíble. Nos vemos en el próximo video. Recuerden suscribirse. Activen las notificaciones. Dejen su comentario. Todo. Y mucho más. Así que. Nos vemos gente. Bye.